El alcalde Jaime Bertín, junto a concejales de la comuna, realizó el lanzamiento del Fondo de Emprendimiento de la Mujer Fondem 2020, iniciativa municipal que este año registra un aumento de 10 millones de pesos en su financiamiento, pasando de 45 a 55 millones a repartir entre quienes resulten ganadoras de este concurso. El proceso de postulación inició este miércoles 26 de agosto a través de las plataformas www.municipalidadosorno.cl y www.corposorno.cl, donde estarán dispuestas las bases que deben cumplir las postulantes que deseen ser parte del proceso, que financiará ideas ligadas al área de repostería, gastronomía, corte y confección, gafitería, tapicería, entre otros. El jefe comunal destacó que la versión 2020 de este concurso tiene una mirada distinta, un sello especial, ya que siempre está el compromiso permanente con las vecinas, pero este año, dijo el Edil, se suma a una condición sanitaria que ha sacudido al país, ya que para muchos hogares de Osorno la situación es compleja, económica y laboralmente, ante lo cual decidimos, dijo el alcalde, continuar en la línea de apoyar y buscar fórmulas para que en la medida de lo posible las familias Osorninas puedan salir adelante. Pero lo más importante de esto es que este año el fondo está destinado en un 100% a personas que no tienen emprendimiento, o sea, que tienen solamente las ganas de hacer algo, que tienen pensado el desarrollo de una idea, que tienen pensado un negocio y nosotros les vamos a financiar esa posibilidad para que puedan emprender mañana en lo que ellas estimen conveniente. No estamos reforzando negocios como lo hacíamos en otras oportunidades, esta vez es solamente para emprender por primera vez. Creo que vamos a dar un paso grande en este sentido y va a ser posible, ¿cierto?, de que muchas personas, muchas mujeres puedan mañana estar en una actividad que realmente les aporte para su hogar. En la ocasión, Margot Silva, beneficiaria del Fondem 2019, comentó su experiencia gracias al aporte municipal, resaltando que personalmente este fondo le permitió adquirir una serie de insumos y herramientas con las que puede elaborar materia prima y paralelamente desarrollar el área textil. A la fecha, dijo, ha generado sus propios recursos potenciando los productos en base a lanas que incluso han sido enviados al extranjero como obsequios o recuerdos. Bueno, en lo personal y en lo económico me ha ayudado bastante, como les decía anteriormente también porque he podido elaborar de mejor manera mi propia materia prima, mis lanas, para trabajar mis productos de tejido, porque a veces se encarecen mucho los costos al comprar las lanas en otros lugares, entonces de esa manera también puedo ir abaratando mis costos y producir mi propia lana y a la vez también vender las lanas elaboradas para otras artesanas, que se atrevan, que se atrevan a postular, a veces no resulta la primera, yo igual postulé el 2017, el 2018 lo dejé pasar y el 2019 salí favorecida, entonces que no se desalienten a que si postulan y no quedan a la primera vez, que vuelvan a intentarlo y que sigan perseverando en lo que ellas quieren lograr, porque como les decía muchas veces están las ideas, como mujeres siempre se tienen ideas de proyectos pero faltan los dineros a veces para concretarlas, para renovar las máquinas, para comprar máquinas de herramientas que a veces son con los costos elevados. Por último, Bertín señaló que la historia ha demostrado que gracias al aporte de Fondem, cientos de mujeres han logrado ejecutar sus actividades económicas de manera independiente, Entendemos dijo que dar la oportunidad a una mujer para que pueda emprender una actividad u oficio es parte del compromiso municipal, por lo que la asintamos señaló a ser parte de esta nueva oportunidad. Por lo tanto, entendemos que dar la oportunidad a una mujer para que pueda emprender una actividad u oficio a mí me parece maravilloso y estoy muy contento, por eso es que tomamos la decisión de aumentar y este año, cierto, más aún que nos cayó esta pandemia, yo creo que se justifica mucho más, razón por la cual es uno de los pocos fondos que no lo colocamos en ayuda social ni en emergencia, sino que lo dejamos ser total como está y lo estamos lanzando hoy día para que las mujeres puedan aprovecharlo. Desde la Corporación de Desarrollo de la Provincia de Osorno, instancia ejecutora de este fondo, informaron que los requisitos principales para postular consideran ser mayor de 18 años, tener residencia en la comuna y presentar una idea de negocio o emprendimiento.